Y encima los trabajadores del Congreso, por eso Chatines ha mandado su currículum, les han dado un bono de casi 10.000 nuevos soles. Sí, la Mesa Directiva del Parlamento aprobó otorgar esta suma de plata, aprobada mediante el acuerdo 045-2023-2024, Mesa, que precisa que el bono se entregará a favor del personal activo del Congreso con vínculo laboral, vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe por el monto equivalente a dos unidades impositivas tributarias, que significan 9.900 soles, es decir, le va a caer a todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que estén tranquilos, para que no se filtre alguna denuncia por parte de un ex asesor o un asesor todavía vigente de algún despacho incómodo, a la prensa, para que todos estén tranquilitos y sigan bailando al son del pañuelo de sus jefes. Cabe indicar que la citada bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones. Esto quiere decir que, además de todos los bonos que reciben, de sus gratis y demás, van a recibir estos casi 10.000 soles, 9.900 ochentos al Congreso. Javier, ¿qué dices? A Javier algunas lo llamaron, pero no nos va a ir de ninguna manera. Javier, ¿qué dices? A Javier. Javier. Javier.